Bienvenidos, estimados amigos, y gracias por venir esta noche para celebrar juntos el Día de Independencia de los Estados Unidos. Su presencia hoy es testimonio de la fuerte relación entre Argentina y los Estados Unidos, y en lo personal significa mucho para mí. Es un placer poder compartir con todos ustedes una celebración tan importante para nosotros y espero que lo disfruten. Le damos una especial bienvenida al Presidente Lorenzetti y a todos los ministros, muchos ministros, gobernadores y otros funcionarios. Pero creo que es realmente bueno. Estamos trabajando juntos para encontrar esas áreas de cooperación mutua, porque tenemos tantas cosas en común. Así que siempre fui optimista, pero creo que muchas personas están sorprendidas de cómo bien va. ¿Es la posibilidad de no tener que sacar más visas para visitar los Estados Unidos para los argentinos? Sí, así que hablé de esto, es un paso a paso. Así que tomamos un gran paso, tenemos un programa de entrevista para los niños y los senadores, así que no tienen que venir a la embassía. Así que estamos tomando un paso a paso, pero espero que llegamos a eso. Yo estaba muy optimista. Decidí que era más de las expectativas de la mayoría de las personas. ¡Gracias por ver el video!